Relajarse obviamente, un resultado sí muy positivo, pero que tenemos que trabajar estos días para llegar bien el domingo también y poder llegar a una final. ¿Cómo lo hiciste? No, muy contento, muy contento. La verdad tenía ese grito guardado hace varios meses, ojalá que se pueda seguir repitiendo porque es muy lindo poderlo celebrar. ¿Cómo enfrentó el del fin de visita también? No, hay que hacer un partido muy inteligente obviamente. Hace poco lo enfrentamos allá, hicimos un muy buen partido. Ellos tienen muchísimas armas, tienen jugadores de un buen pie, tienen un muy buen técnico que plantea muy bien el partido, entonces hay que ser muy contento. ¿Tu bandera es llegar allá por todos los tieños? Claro, esa es la idea. Como equipo grande tenemos que pelear todos los frentes. En la Liga, por suerte, ya estamos en las finales y en la Copa, pelear ahora el domingo por llegar a una final más. ¿Tú bandera es llegar a un rival entre Barcelona y Lila por el final? ¿No elegir Lila? No, no. Imposible, imposible. Los dos son un grandísimo equipo. Para ser campeón hay que ganarle a cualquiera y los dos son un equipo muy respetado y pensamos siempre en nosotros. Primero respetar a del fin porque falta un partido más. ¿Ibas acompañando en la jugada, Sebastián? Eso es lo importante porque nunca perdiste de la jugada. Sí, iba desconfian un poquito de que de pronto Leo la agarrara mordida o que se le fuera un poquito desviada y por suerte me quedo. ¡Listo!